¿Cómo se desarrolló el proyecto con la empresa? Desarrollamos el proyecto con la empresa porque somos su socio tecnológico. Lo probamos después en nuestra finca y lo testamos. Por lo tanto, al final, una herramienta que nosotros hicimos a la iniciativa propia resulta que ahora tiene nombre. Uno de los frutos de ese proyecto, por ejemplo, es el Agronauta. El Agronauta es un proyecto que surgió en Tecnova por los investigadores que teníamos en el departamento de robótica. Pensamos que a un futuro cercano el campo se va a robotizar. Todo va a estar mecanizado. Las necesidades de mano de obra son tremendas y no están cubiertas. Entonces, pensamos en una idea de cómo recolectar. Pensamos, tomate en rama, necesita mano de obra, ¿cómo podemos hacer para cubrir esa carencia que existe ahora mismo? Este es un proyecto más futurista. Bueno, pues teníamos una idea, pero nosotros no somos empresa, no la ejecutamos ni vamos a vender luego el prototipo. Y dijimos, ¿qué perfil de empresa necesitamos? Pues necesitamos una empresa de construcción de invernaderos, una empresa de visión artificial, otra de corte, otra de integración de automatismo, una de riego, una de software y una de packaging. Porque lo que queríamos era, desde la recolección hasta el final, que saliera ya el producto procesado, envasado, directo para llevarlo a la subasta o a la comercializadora. Bueno, pues nos pusimos a buscar empresas por toda España y contarle nuestro proyecto. A la empresa, al final hay siete empresas en el proyecto y participa el País Vasco, Cataluña, Valencia, Murcia y Almería y siete centros de investigación. Uno de ellos es TECNOVA, pero aunque la idea fue nuestra, nosotros quisimos ser generosos y que participara todo el mundo. Porque lo bueno es que participen los mejores de cada especialidad y cada uno a lo suyo. Por lo tanto, este proyecto ha estado tres años desarrollándose, ya tenemos el proyecto piloto en la finca experimental y va a empezar a funcionar. ¿Qué ocurre? Que lo que hemos hecho es trabajar mucho en cuál es el mejor método. Es un modelo más futurista, es un modelo que hay que seguir mejorándolo, pero es un paso hacia el futuro. Y lo hemos hecho gracias a un equipo que hemos montado con las empresas. Otra de las técnicas de creación de valor es, bueno, hay otra técnica que se llama Océano Azul. A nosotros lo que hacemos es crear valor en las empresas a través de la innovación. Y resulta, bueno, que también existe ya una que se llama así, es genial. Y lo que hacemos es desarrollar ideas de negocio que no están muy conocidas aún. Tenemos que buscar huecos, tenemos que buscar nichos. Y lo hacemos, por ejemplo, buscando nuevos clientes. ¿Por qué? Porque las empresas que ya conocemos desde hace 18 años que existe Tecnova, pues ya hacemos siempre lo mismo. Y, como decía Carlos, no nos gusta salir de nuestra zona de confort a las empresas y a los centros. Nosotros estamos continuamente reinventándonos. Entonces, necesitamos introducir sabías nuevas, empresas nuevas que nos ayuden a generar nuevas ideas que sean competitivas. Y, sobre todo, que no nos obsesionemos. Que mi competencia es mi competencia y, gracias a Dios que la tengo, me permite avanzar. ¿Os imagináis un mundo sin competencia? ¿Qué haríamos? No desarrollaríamos ningún producto nuevo. ¿Por qué? Porque, como soy el único del mercado, me lo van a comprar sí o sí. Pero no, afortunadamente existe competencia. Y eso lo hace que estés vivo, que tengas pulso, que te muevas y que tengas que estar reinventándote continuamente. ¿Hay algo mejor en la empresa que estar vivo? Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar con las empresas en ese sentido. Buscamos nuevos nichos, como he dicho, y, sobre todo, buscar diferenciación. ¿Qué otras cosas podemos hacer que no se están ofreciendo ahora mismo, que generan un valor en las empresas y que, además, le generan ingresos y que le dan una oportunidad de introducirse? ¿Y todo es cuestión de precio? No. El cliente no siempre busca precio. El cliente lo que busca es que le aportes valor, que seas útil, que le des una herramienta que le ayude a posicionarse. Por lo tanto, trabajemos en esa línea. Y, sobre todo, áreas en las que no hay competencia en el mercado todavía. Busquemos esa luz que hay dentro del océano, donde no todo es azul oscuro, que no se ve nada. Si hay luz, pues desde Tecnova lo que hacemos es trabajar con las empresas para buscar más allá de donde uno se imagina. Uno de ellos es uno de los proyectos que estamos desarrollando, que es... No hemos dado cuenta que en el mundo tiene una productividad superior a la que hay en Almería. Almería cultiva 15, 18 y, el que mejor, 20, 22 kilos por metro cuadrado de tomate. Bueno, pues nos pusimos como reto que teníamos que incrementar la productividad en Almería. Porque hay escasez de suelo y lo que hay que hacer es intentar producir más kilos en menos espacio. Nos reunimos con un montón de agricultores para ver por qué no conseguíamos llegar a más. Nos reunimos con un montón de empresas de tecnología. La conclusión a la que llegamos es bien obvia. No es una cuestión de tecnología, no es una cuestión de manejo. Es una cuestión de los dos. Una simbiosis entre la tecnología y el manejo del cultivo. Pues nos fuimos fuera. Nos fuimos a Wageningen, nos fuimos a Linra, nos fuimos a Israel, nos fuimos a Estados Unidos. Nos hemos recorrido los principales suministradores de tecnología y nos hemos entrevistado con los principales agricultores que obtienen 70 y 80 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque queremos ayudar al agricultor de Almería y queremos hacerlo desde fuera, porque desde dentro no hemos conseguido cambiarlo. Bueno, pues ya hemos montado el proyecto, se está ejecutando, hemos diseñado un nuevo invernadero, que no es un invernadero más caro, ojo. La primera pregunta que yo le hacía a los técnicos, porque claro, los técnicos y los investigadores a veces empezamos a pensar y se nos va la pinza, es ¿esto lo compraría un agricultor? Esa es la pregunta en el grupo de trabajo que hemos tenido estos seis meses. ¿Pero esto que propone, lo comprará un agricultor? No, pues se quita. La tecnología que va a llevar el invernadero es una tecnología que la puede comprar cualquier agricultor. Y ahora, el manejo. ¿Cómo vamos a manejarlo? Hemos contratado gente de fuera. ¿Por qué? Porque los de dentro están haciendo siempre lo mismo. Y si contratamos a alguien de dentro, seguiremos haciendo lo mismo que hasta ahora. Necesitamos gente con ideas nuevas, con ideas frescas, que sean temerarios, pero sin poner en riesgo la salud ni la vida, pero sí que crea que una almería es posible. Bueno, pues hemos contratado gente nueva, hemos contratado un equipo de asesoramiento para que nos ayude, y hemos diseñado un nuevo invernadero. La idea es poder conseguir ese reto e implicar a todo el mundo. No es un proyecto cerrado para Tecnova, es un proyecto abierto a todas las empresas y a todos los agricultores, porque si realmente conseguimos nuestro reto de llegar a 35 o 40 kilos por metro cuadrado con una tecnología media, yo creo que habremos dado un paso muy importante en Almería. Otro de los grandes nichos que buscamos, otros océanos azules, es buscar cultivos alternativos. El tomate, el pimiento, el calabacín, la berenjena, sabemos los precios que hay en mercado. ¿Podemos actuar sobre eso? Regular. Lo que hacemos es buscar nuevos cultivos alternativos que puedan dar soluciones a las empresas. Probamos con la papaya y vimos que realmente hemos conseguido, con estructuras invernadas, conseguir más kilos por metro cuadrado. Y no hemos recorrido medio mundo trayéndonos semillas. No hemos traído semillas de Vietnam, de Birmania, de China, de Dominicana, de Colombia, de Perú. No hemos traído semillas de todos los países. Y como bien decía Carlos, allí se producen muy bien y cuando te las traes aquí, pues esté otro clima. Lo que hacemos, trabajamos en dos líneas. Una, ¿en qué nos diferenciamos de ellos? Es que hemos aprendido a manejar con invernadero cultivos de primor y eso podemos extrapolarlo ahora a otros cultivos. Por lo tanto, tres proyectos pilotos que hay. El de la papaya con nuevo sistema de refrigeración y de calefacción para mantener la papaya en una temperatura donde esté en su área de confort y pueda crecer. Con variedades que dan kilos y con variedades que dan sabor. Y para ver cómo se comporta cada una de ellas. Y con distintos marcos de plantación. Y en estructuras que son las de Almería, para que no haya que cambiarlas. Y otro proyecto que pusimos en marcha es el de la pitaya. Lo mismo, nos fuimos fuera, vimos qué variedades son las que estaban produciendo, nos las trajimos y también las variedades que hay locales, las que se venden en Canarias. Hemos diseñado también un invernadero local. ¿Por qué? Porque es el que tenemos aquí. Y lo que hemos trabajado es en las estructuras con las que trabajar. Marcos de plantación más intensos. Y estamos valorando cómo va a ser. Hay distintas variedades, distintos marcos. Y lo que queremos comprobar, todavía no tenemos resultados, tenemos algunos productos, pero no lo tenemos en plena producción. Entre el año que viene, en plena producción, una alternativa. Si el resultado es malo, lo publicaremos. Y diremos, no ha funcionado. Y diremos, ¿por qué no nos ha funcionado? Y si funciona, lo daremos a conocer también para que los agricultores tengan una alternativa más allá de la hortaliza. Y por último, el último modelo es el modelada. Ese es un nombre que le pusimos nosotros en Ternova. Vamos, no sé si existe, pero vamos, se lo pusimos nosotros. El modelada es dime qué necesitas, dime los recursos de qué dispones y te ofrezco una solución económica y social. Porque muchas veces no todo es ganar dinero, sino que a veces tenemos problemas sociales como de generar empleo. ¿Y a quién va dirigido este tipo de iniciativas? A aquellos países que están en vías de desarrollo. Porque no solo nos dedicamos a trabajar en países donde están ya desarrollados. Bueno, pues lo que hacemos es, nos hemos dedicado a viajar por todo el mundo y hemos visto qué problemas tienen. Qué está pasando con los cultivos tradicionales de café, de cereal, de arroz, de algodón. Y vemos que hay mucha miseria, que hay mucha hambre. A mí me sorprendía que un agricultor con 100 hectáreas no era capaz de darle de comer a su familia. 100 hectáreas. ¿Os imagináis lo que un agricultor de Almería haría con 100 hectáreas? Pues con 100 hectáreas no tienen para comer. Cuando yo les contaba que con una hectárea y media un agricultor era capaz de vivir su familia, la verdad que les parecía sorprendente. Bueno, pues lo que buscamos es, de acuerdo a las necesidades que tiene cada zona, por ejemplo, la propuesta que hemos hecho a India, o las que hicimos en China, con las que hemos trabajado, o la de Egipto, o la de México, o la de Perú, o la de Chile, son propuestas diferentes. Cada uno tiene unas necesidades diferentes y nos adaptamos a ellas. Os voy a poner el último proyecto, que viene de inaugurarlo la semana pasada, que es el proyecto Agrisesh. Hace tres años estuve en Perú, fui a dar una conferencia sobre el modelo de desarrollo agrícola y me encontré a diez agricultores de la zona norte de Perú que me dijeron, tenemos un grave problema, no tenemos agua, tenemos demasiado calor, la tierra tiene una calidad muy mala, solo producimos arroz, me llevé la mano a la cabeza, no tengo agua, produzco arroz, dije, parece que es contraproducente, necesitamos que vengan a vernos. Bueno, pues al año siguiente fui a visitarles, estamos trabajando como una comunidad campesina, les buscamos financiación a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, hemos estado trabajando con ellos un año y medio y hoy tienen un invernadero en una zona donde no llega la luz eléctrica y le hemos instalado placas fotovoltaicas con un sistema de programación, de fertilización totalmente automatizado y van a producir tomate, pimiento de color y sandía sin pepas. Para ellos, una sandía que no tiene pepita es lo más grande. Entonces, tener la oportunidad de desarrollar eso ha sido tremendo. El día 8 tuvimos lugar la inauguración de este proyecto y no se pueden imaginar allí delante de 300 personas que asistieron a la clausura las esperanzas que tienen puesta en el proyecto, los alcaldes que vinieron que quieren replicar en sus municipios el proyecto porque genera ingresos y genera empleo. Y esos estudiantes que están estudiando en la universidad y que se tienen que ir a Lima porque no son capaces de poder vivir en su territorio, gracias a esta tecnología van a poder hacerlo. De hecho, yo recuerdo que en una de las charlas que estaba dando les dije a los estudiantes ¿Quién de vosotros quiere trabajar en el campo? Nadie. ¿Quién de ustedes es su padre agricultor? Todos. Les di la charla y cuando terminé la charla volví a hacer la misma pregunta. ¿Quién de vosotros quiere trabajar en la agricultura? Todos querían trabajar en la nueva agricultura. En la nueva agricultura que hemos desarrollado aquí. La nueva agricultura que ya no hay que sufrir tanto ni hay que padecer tanto, sino que está totalmente automatizada y que ha realizado grandes avances. Otro de los proyectos en este ámbito es el de Internet of Food and Farm. Nosotros también participamos en el proyecto europeo sobre Internet de las Cosas. Formamos parte del consorcio y lo bueno es que hay 72 socios. Cuando hay reuniones en Europa de este proyecto, si es que parece un congreso. ¿Y es posible organizarse? Pues sí, se ha dado un ejemplo de cómo poder dividir los paquetes que va a llevar cada uno y cómo dar solución cada uno en su territorio y complementándonos porque, a pesar de que está COESPAL, de que está la universidad y está TECNOVA, cada uno tiene una función dentro del proyecto que genera valor y que luego eso va a quedar en Almería a disposición de las empresas y agricultores de Almería. Por lo tanto, lo que quiero deciros es que entre todos estamos trabajando por el agricultor, por las empresas, que queremos generar los valores, que queramos que nos digáis qué problemas tenéis porque en realidad queremos daros soluciones, que trabajamos y nos dedicamos a vosotros.